Ya está el Real Madrid en Castellón. Magen de hace unos minutos, acaba de llegar el equipo de este hombre, Zinedine Zidane, al aeropuerto de Castellón, fotografiándose con muchísimos aficionados. Fijaos, ¿eh? Esto sí que es tónica habitual, Enrique, esto no falla. Si vaya donde vaya el Real Madrid, las horas que han pasado todos estos chavales para ver al Real Madrid en Castellón. España del Madrid, amigo. Sí. Tal cual. La verdad es que es impresionante. Yo que he viajado mucho tiempo con ellos, porque si solo fuera en España, pero es que... Bueno, va por el verano la locura allí en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos, pero dando a cualquier país de Europa que vayas, vas a jugar contra supuestamente un equipo rival a Italia, a Francia, a donde se te ocurra, a Inglaterra, y es que hay miles de personas de verdad en los aeropuertos esperando. Claro, lo de España ya se lleva... Pero voy a decirte una cosa, ¿eh? En la Copa del Mundo de Clubes, en Japón, yo creo que tienen el récord, ¿eh? Sí. Bueno, bueno. Es una gente más organizada. Estaban en las vallas ahí, con megáfonos... Bueno, y acuérdate, las tablas para llevar las camisetas... Sí, sí, sí. ...para que les firmaran. Es un mundo fan, pero... Nosotros somos unos aficionados. Es el fan 2.0, quizá, japonés. Mira, fuera también, ¿eh? El que lo controla. No, no. Sí, pero esto es más nuestro, no más... Oye, firma en el balón, si te dan una camiseta de la larga, lo ves arrugada, ¿no? No llevan tablas de estas. No, no, nosotros somos unos, ya te digo, somos unos amateurs. Allí había gente, como me lo contaba, Fonsot Torres, que estuvo allí, que estaban días enteros allí viendo a los jugadores del Real Madrid, esperándoles para ese momento. Hombre, a ver, nosotros es que no valoramos, porque los tenemos aquí cerca, y entonces como que los puedes ver en cualquier momento, ¿no? Aunque no vayas a verlos, pero lo valoramos mucho menos que la gente que no es de Madrid y que está fuera, porque, y sobre todo la gente fuera de España, y fíjate, los de Japón, cuántas oportunidades tienen de ver al Real Madrid, muy poquitas, cuando van al Mundialito, si es que se ven ahí... Mira, 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 me he equivocado, ¿eh? Hay una contabla. Eh, mira, fíjate. Este se ha apañado. Este se ha apañado. Este ha visto las imágenes de Japón. Exactamente, esto es lo que vimos en Japón. Este lo tiene más complicado, ¿verdad? De todas maneras, los jugadores siempre han sabido el viejo truco de que había que estirar la camiseta, te la daban, ellos estiraban de abajo, o sea, tú la cogías de arriba, ellos de abajo, las tiraban y firmaban en esto como un duro. Y esto también es ser segundo, capitán, es Marcelo, pararse, firmar, pues fíjate, esa chavala con la gorra del Real Madrid, esa camiseta, créeme, que no se le va a perder dentro del armario. No, no, ni la va a meter en la lavadora por si acaso se... No, no, ni la va a meter en la lavadora por si acaso se...